Vamos ahora con una receta que yo sé que hay mucha gente que la está esperando, que es la famosa pizza con base de coliflor. Es una receta muy sencilla, con ingredientes económicos, ricos, nutritivos, se puede hacer en la versión que ustedes quieran, así que hoy día les voy a enseñar a hacer mi versión. Voy a partir, por supuesto, con una coliflor. Tengo esta preciosura por acá, la vamos a ocupar cruda y la vamos a rallar. Lo que vamos a hacer ahora es que la vamos a poner sobre un pañito limpio y vamos a sacar el exceso de líquido, para que después no se nos ponga aguada en el horno. Hay algunas versiones donde se pone un ratito al microondas o al horno antes para poder sacarle más líquido. La verdad es que yo encuentro que no es necesario. A mí no me gusta que quede recocida, me gusta que quede más bien al dente. De una coliflor de este tamaño nos van a salir aproximadamente dos pizzas, ¿ya? Así que ustedes ven si hacen una, si hacen dos, yo lo voy a dividir en dos bowls. Entonces sacamos ahí la mitad y a esta mezcla le vamos a poner. También hay varias versiones. Hay una que es con queso en la base. Yo la verdad es que prefiero no agregar queso en la base porque encuentro que es mucho, porque prefiero guardar el queso para ponerlo después por encima, ¿verdad? Entonces aquí vamos a poner huevo. A esto le vamos a agregar sal, un poquitito de orégano y por supuesto le vamos a poner un buen chorro de aceite de oliva. Y lo que voy a hacer ahora es que una lata de horno, yo en este caso puse papel mantequilla, pero ustedes pueden usar una plancha de silicona, por ejemplo. Si no tienen ni papel mantequilla ni plancha de silicona lo pueden hacer directamente en la placa del horno y le ponen una gotita de aceite, donde ustedes prefieran. Ponemos la mezcla en una lata de horno cubierta con papel mantequilla y le damos una forma rectangular. Ahí tengo la base de la pizza. Esto va a ir a un horno precalentado, un horno bien caliente, a unos 180-200 grados por unos 20-25 minutos hasta que esté dorada y ustedes la toquen y ya esté firme. Así que me la llevo al horno y ahí les muestro cómo la rellenamos. Ya salió mi pizza del horno. Miren cómo quedó la base, de preciosa. Y vamos a ponerle los ingredientes típicos de la pizza y ustedes lo pueden variar y pueden hacerlas a su gusto. Yo lo que les voy a recomendar es que en vez de poner la salsa primero, pongamos el queso primero para que la masa no se humedezca y no pierda crocancia. Ahora nos vamos con la salsa. Yo voy a usar esta rica salsa de tomates. Voy a poner champiñones. A mí me gusta ponerlos crudos porque siento que después con la cocción quedan perfectos. Si los ponemos salteados, después siento que pierden toda la gracia. Nos vamos con aceitunas, por supuesto. Voy a usar estas negras descarosadas. Vamos a terminar con un poquito de orégano, por supuesto. Le vamos a poner también un poco de sal. No lo habíamos puesto. Esto va al horno nuevamente, al horno caliente. 180-200 grados hasta que se derrita el queso. Ese es el punto exacto. Así que me la llevo y se las muestro. Ya salió la pizza del horno. Miren qué cosa más linda. Yo, por supuesto, la voy a terminar con unas hojitas de rúcula. Siempre un verdecito fresco. Y por último le vamos a poner por encima un chorrito de aceite de oliva. Y así quedó esta pizza, la famosa pizza con base de coliflor. Una receta económica, rica, saludable, nutritiva, contundente, preciosa y rápida de hacer. Espero que se animen porque de verdad se van a sorprender. Y, por supuesto, todos los ingredientes para esta receta los encuentras en Supermercados Unimarca.